¡Perovenidos! Amigos de la Radio Mexiquense, un placer compartir con todos ustedes este festejo por los 28 años ya de esta radiodifusora especial, una radio diferente. Y créanme que estamos festejando con diversos momentos especiales, con músicos, con la propia gente que nos llama y que, por supuesto, nos comparte su experiencia. Pero en este momento, justo en este momento, vamos a compartir el espacio con Galo Contreras. Galo Contreras, quien obviamente ustedes ya lo conocen, es músico desde hace ya muchos años, fue vocalista de Crista Gali, pero está aquí para compartir con todos nosotros este espacio. No sin antes, por supuesto, saludan a mi carnal. Bueno, después de la media hora de Ruth Milka, denle su programa, ¿no? Oye. No, ya tiene uno, perdón. No, pues sí, la neta es que es un placer estar festejando 28 años de Radio Mexiquense, y sobre todo con los músicos que, a fin de cuentas, han sido parte de esta historia de la estación de la emisora. En este caso, en el 1600, y ya decías, Ruth, está Galo Contreras el día de hoy. Galo, indudablemente, con Crista Gali, estuvieron presentes en aniversarios, tanto de la emisora como los aniversarios de Rompiendo la Obscuridad, estos concertos que hacía Luis Flores. Oye, saludotes a Luis Flores. Memorables. ¿Cómo no? Pero, pero bueno, dejemos hablar al invitado. Ándale, Galo. Galo. Comparte con nosotros este micrófono y festeja estos 28 años. Pues antes que todo, felicidades, por supuesto, porque siempre detrás de la labor cultural, de promoción cultural, este, pues hay una batalla brutal detrás, ¿no? Que, que a veces la gente no, no lo sabe, pero los músicos y los que trabajamos en esto sí lo sabemos. Entonces, pues, qué bueno que son tantos años ya y, y pues a seguirle. Así es, Galo. Pues compártela a toda la, a la banda, a toda la gente que nos escucha, ¿qué ha sido de tu trayectoria musical, obviamente, en, en solitario y, y otros proyectos a la vez? Pero cuéntanos, ¿qué ha sido de Galo y qué es lo que estás viviendo en estos momentos? Musicalmente hablando, por supuesto. Ok, pues mira, eh, realmente hace ya unos meses saqué un nuevo disco, mi segundo disco solista. Ha sido todo un proceso porque mucha gente me ubica, todavía se acuerda con mucha nostalgia siento de, de, de la etapa de Christa Galli, que fue una muy buena etapa, muy, mucho gozo. Después armé una banda que se llamó Ultra, eh, que duró realmente poco tiempo. Entonces, hicimos un disco y yo ya traía un poco la onda también de, de como mi impulso creativo, eh, tirarlo también hacia otro lado. Y, pues, eso se, se empezó a como, como a aclarar cada vez más que era un proyecto solista, ¿no? Entonces hice un Sinfonola con Carlos Valrabe en mi primer disco y ahora hice este con Jerry Rosado para Discos Intolerancia, que sin duda alguna para mí es la disquera más importante, este, en el ambiente independiente, ¿no? De la música, ¿no? De la música, por, por, por la cantidad de catálogo y por, por la manera en que están haciendo las cosas, ¿no? Entonces, ahorita estoy defendiendo este, este bonanza, yendo a todos lados donde puedo, a veces con banda, eh, generalmente a trío y a veces con mi guitarra también me, me viento unas ruilitas. Más íntimo, más minimalista. Bien. Bueno, que de, que de hecho va a ser un poco la onda el día de hoy, o bastante la onda el día de hoy, con, con la lira, Galo, con la lira. Y, Galo, ahorita vamos a ir con música, pero después de eso sí nos gustaría saber, muchos músicos dicen cuando cambian y, y la línea a lo mejor de lo que hacen es, da un poco un giro, muchos dicen, pues, no, no, no hay una diferencia, ¿no? Sigue siendo lo mismo. Yo creo que en el caso de Galo, de, después, de Crista Gali, de Ultra incluso, a Bonanza, que además me parece un disco muy bueno, bastante bien hecho, eh, si hay un, un, un cambio en cuanto a, al, la fuerza me, me refiero en cuanto a la cantidad de instrumentos, en cuanto a la, pues a lo mejor hasta la distorsión, la estridencia que pudiera haber en, en Crista Gali, que no existe tanto en, en Bonanza, ¿no? Pero bueno, vamos con una rola, Galo, y después platicamos precisamente de eso. ¿Qué, qué, qué vamos a tocar? Ah, ya tocar ahorita, ¿va? Oye, ¿qué manera de presionarlo? No, hombre, viste, 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 así, poquito a poco, poquito a poco, como los impuestos, poquito a poco. Así es, pero no sin antes, ¿qué te parece? Y le recordamos a toda la gente, que se comunique con nosotros, 01800593000, en Lada, sin costo, para que nos hagan llegar sus, eh, felicitaciones, por supuesto, los mensajes para Galo Contreras, y bueno, para que entren en nostalgia, ¿cómo no? Así es, 722443600, y también tenemos el 7224203778, estamos enlazados también con el 91.7. Galo, ¿qué vamos a escuchar? Voy a echar una rolita que escribió hace muchísimos años, justamente para Crista Gali, que se llama Bajo las Mareas.